Bueno, esta vez se llama Vuelve y se puede ver la intención, que a veces tenemos los facta autores, de ligar. Y lo digo porque se llama Vuelve y parece que yo quería que volviera alguien que se ha ido hace mucho tiempo. Y no, o sea, esto es cuando te pasan dos semanas con alguien en tu casa, ¿no? Y de repente dice, oye, ¿qué me tengo que ir? Y claro, y claro, yo como cantautora así de pena, me dije, bueno, venga, vete, venga, no sé qué. Entonces se fue y yo levanté a Percián, igual, todavía, ¿cómo se llama Vuelve? Por fin. Y me asomé al barco, ¿no? Y vi cómo se metía entre la muchedumbre, la patulea, ¿no? Que también se le dice en Andalucía. Y dobló la esquina, ¿no? Entonces todo, en Madrid era sepia, de repente, un filtro de pucvalencia, ¿sabéis? Yo lo veía todo así. Empezaba a llover, un chubascón, ¿cómo se dice? ¿Qué me pasa? Chubarrón, eso. Y, chubarrón, mejor, ¿no? Chubarrón. Eso, de chubarrón, chubarrón, eso, de verdad, ¿eh? Y, total, que entonces yo me fui a mi cuarto con una pena, ¿no? Y empecé a escribir una canción y dije, vuelve, ¿no? Y entonces vuelve, vuelve. Y empieza a escribir una mentira que es, vuelve, que hay demasiada gente que aún pregunta por ti. Se fue de viernes a sábado. Podéis ver la exageración de los cantautores y poetas, ¿no? Hay... Más quisiera uno de los dos exagerar, pero no... Después mirad cuánto da su triste vida, ¿no? En la que... Entonces hice esta canción, la grabé en una nota de audio y la mandé. Y volvió el sábado en mi casa. No pasó ni por la suya, porque se iba por ahí, ¿no? Y volvió el sábado. Así que... Aprendí a tocar guitarra. Es que no falla, ¿eh? De hecho... Buen día. No puedo. Venga, ya es la última cosa que me he puesto. Y, de hecho, en algunas entrevistas nos decían, ¿y cuándo empezaste a tocar la guitarra y por qué, no? Entonces en una entrevista, yo digo, no, es algo que sentí adentro, que... Yo necesitaba decirle algo al mundo, que me dio esa frase. Y no, era para mirar. Como todo. Bueno. ¡Gracias! 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 Vuelve. 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 por ti vuelve 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 a reír mientras nos amanece me hiciste empiezas a borear lo dulce del amor cuando aún tenía la boca llena de heridas te llevaste el dolor a base de letras y sudor mientras yo empezaba a quedarme dormida contigo en frente vuelve 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 que te llevaste toda la luz de mi balcón vuelve vuelve lo dulce del amor cuando aún tenía la boca llena de heridas te llevaste el dolor a base de letras y sudor mientras mientras yo empezaba a quedarme dormida empezaba a quedarme dormida contigo en frente contigo en frente me hiciste me hiciste me hiciste saborear lo dulce del amor cuando aún cuando aún tenía la boca llena de heridas te llevaste el dolor a base de letras y sudor mientras yo empezaba a quedarme dormida empezaba a quedarme me quedo dormida contigo en frente me quedo dormida contigo en frente conmigo